Bueno, si hay algo que se renueva constantemente aquí en la Argentina son las modalidades de estafa. En este caso, le vamos a hablar sobre una que en los últimos días ha sido, digamos, apululado, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con las estafas vía mail. Utilizan el argumento de que le escriben a través de un estudio de abogados porque usted tiene una deuda y está en el veraz. Bueno, de los detalles y cómo no caer en este tipo de engaños, se va a encargar Sebastián Capiz y que el fiscal de delitos informáticos se ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, eso realmente es así, ¿no? Vamos viendo que van utilizando distintas modalidades y muchas veces tiene que ver con informaciones que son relacionadas, por ejemplo, con subsidios o con beneficios sociales. En este caso, utilizan el argumento de un estudio de abogados. Sí, es correcto, Daniela. El ingenio del delincuente nunca acaba. Lo más importante en esto siempre, y que es lo que hay que tener en cuenta, es que este tipo de grito necesita el error de la víctima. Necesita una víctima desprevenida, descuidada. Entonces, la manera de evitarlo, cada uno en su casa, es justamente prestando atención, estando muy atento y tranquilo frente a este tipo de mails o intimidaciones o intimaciones que pueden llegar por vía telefónica, vía de redes sociales o vía e-mail. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso que usted está mencionando, por ejemplo, que avisan de que tiene una deuda, por ejemplo, en una tarjeta, por ejemplo, en un banco con un préstamo, o un juicio, un posible juicio, lo que hay que hacer es averiguar bien quién está enviando el mail, quién está enviando esa intimación, ver la identidad de las personas, el abogado tal, la persona tal, chequear por internet, a ver si esta persona realmente tiene título de abogado, si esta es un demandante, si no es demandante, llamar a los bancos, llamar a las tarjetas de crédito y averiguarse realmente si esa información es veraz o es simplemente un fraude. Claro, y en este caso, además, en el mail, que ahí lo vamos a ver y lo vamos a ver en detalle, lo que le dice a la persona es que está en la lista negra del veraz y que tiene un gestor judicial asignado, le da nombre y todo, en este caso, Ignacio Santiago López, ya asignado para su embargo. Por ese motivo, se encuentra con solicitud de ingreso. Con la finalidad de no exponerse a los riesgos pandémicos, y de esto nos vamos a referir, le recomendamos realizar una transferencia bancaria, ya que abonando de esta forma puede abonar 4.350 pesos de pago mínimo en promoción. Es como que tienen hasta una promoción en el veraz, algo completamente raro. Puede haber un plan de pagos, en todo caso, u otro tipo de beneficio, pero no este en particular. Y le dan allí un CBU para que haga el depósito, en este caso, bueno, ponen un nombre, ¿no? Pero realmente Gerencia Visa, también utilizan el nombre de las tarjetas de crédito o de empresas que uno puede llegar a tener contacto como para hacerlo más creíble. Claro, por supuesto, y asustar, sobre todo. Es ese intento de vencer la resistencia en la víctima y que la víctima inmediatamente haga la transferencia, que inmediatamente entregue el dinero o transfiera el dinero o deposite el dinero. Es ahí donde tenemos que calmarlos, porque cualquiera de estos trámites de ejecución, de embargo, son trámites judiciales que llevan su tiempo, que exigen trámites concretos ante un juez, ante una autoridad judicial. Entonces, no son inmediatos. Es una manera de asustar, de generar temor, de vencer la resistencia y obtener que la víctima entregue el dinero rápidamente. Por eso digo yo que la clave, Daniela, está en tranquilizarse un instante y poderse averiguar si es verdad que hay un banco que tenga una deuda, llamar al banco y preguntar por el sector legal y decir, señores, soy tal persona, soy tal cliente y quiero pagar la deuda, quiero saber si tengo esa deuda, quiero saber en qué estado judicial está esa deuda. No estoy diciendo que todos tengamos que ir necesariamente a un abogado, porque esto implica a veces mucho dinero, pero sí que tratemos de averiguar por nuestra cuenta antes de hacer cualquier transferencia o entrega de dinero, si realmente la deuda existe y si está en estado de ejecución. Una vez que las personas caen en este tipo de engaños, ¿es difícil o es fácil, una vez que se hace la denuncia, dar con este tipo de delincuentes? Lo que hacemos inmediatamente es tratar de conservar o de recuperar los activos, recuperar el dinero que la persona ha entregado, depositado. Así salimos a inmediatamente solicitarle a los bancos que no concreten la operación, si es que todavía no lo han hecho y si lo han hecho vamos directamente detrás de las cuentas donde se ha recibido el dinero, pidiendo medidas cautelares ante los jueces de la provincia para intentar directamente conservar ese dinero, así que ese dinero no salga de las cuentas. Es decir, eso vamos por dos lados, por el lado de la conservación o recuperación de los activos y por el otro lado vamos tras la identidad de las personas que han sido los autores del ilícito. Y ahí es donde empezamos a tratar de develar si realmente la persona que dice ser en el mail o en el mensaje es realmente tal y vamos detrás entonces levantando velos, digamos, descubriendo a ver quién puede haber estado detrás de toda esta acción. Fiscal, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, Daniela, que tenga un buen día. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!